Los zorros son inteligentes, valientes, astutos y les gusta meter las narices en sitios extraños. Pero son pequeños, lo que significa que no están precisamente en la cima de la cadena alimenticia. Te sorprendería saber qué tipo de animales pueden matar o asustar a un zorro. ¿Has visto alguna vez a un tejón dar una paliza a un zorro y un burro? Si quieres ver cómo los zorros se meten en líos, aquí tienes 17 veces en las que los zorros se meten con los animales equivocados. 17 veces que los zorros se metieron con los animales equivocados. Zorro contra gato Una cámara de seguimiento graba un lince persiguiendo un zorro y matándolo en plena noche. La matanza se completa en segundos y se puede ver al lince sosteniendo su presa en la boca. Un gato negro se enfrenta a un pequeño zorro en un patio trasero, pero además de cisear al felino, el zorro lo ignora, mientras que el gato se limita a verlo alejarse. Un gato y un zorro se enfrentan en este video. Tras unos segundos, el gato es el que decide perseguir al zorro por el patio. Cuando la cámara se desplaza, se ve a una chica joven observando a su gato y al zorro, por lo que supongo que este zorro podría ser la mascota de la familia, pero puedo estar equivocado. Este gato no se guarda nada cuando se enfrenta a un zorro escurridizo. El gato arquea la espalda para ahuyentar al zorro y parece que funciona, ya que se puede ver al zorro alejándose. Este zorro intenta atacar a un gato, pero el gato está en guardia, y si el zorro intenta acercarse más, el gato atacará. El zorro tiene las herramientas para matar al gato, pero no será una muerte fácil. Por eso, el zorro es muy cuidadoso. Este gato necesita ponerse a dieta. Se ve a un gato blanco persiguiendo a un zorro en medio de la calle. En un momento dado, el zorro deja de huir y vuelve a ver al gato, antes de escabullirse una y otra vez, como si los dos animales estuvieran jugando a las atrapadas. Mapache contra zorro Este zorro ataca a un mapache durante una emboscada nocturna y el mapache hace mucho ruido. La persecución comienza, pero nunca sabremos qué ha pasado, porque el video termina. En un frío día de invierno, un zorro desafía a un mapache. El zorro no es muy confiado y el mapache solo espera ver qué hace el zorro. El zorro avanza lentamente y el mapache retrocede poco a poco, pero no se desvela nada. Otra cámara nocturna muestra a un zorro desafiando a un mapache, pero el mapache es mucho más grande que el zorro y no se deja intimidar ni un poco por el zorro. Tejón contra zorro Las peleas pueden producirse cuando un tejón se acerca al nido de un zorro y los padres defienden a los cachorros, o cuando un tejón intenta robar la presa del zorro. Estos zorros atacan a un tejón que se encuentra en su madriguera. Los zorros ahuyentan al tejón, pero este vuelve a por más, y los zorros mantienen su posición. Cuando se trata de defender su territorio, los zorros no pierden el tiempo. Independientemente de lo feroz que pueda llegar a ser un tejón, los zorros son excelentes padres y harán todo lo que esté en su mano para defender a sus cachorros. Cuando un zorro provoca a un tejón loco intentando robarle algo de comida, el tejón se ensaña con el zorro y lo destroza, antes de que el zorro consiga escapar y salvarse de una muerte segura. Un tejón ahuyenta a un zorro de su cuenco de comida, que probablemente no es suyo para empezar, pero eso no es lo importante, porque el tejón no le importa a quién pertenece el cuenco. El tejón americano es un carnívoro fósil, lo que significa que escava o busca guaridas bajo tierra para encontrar comida. Aunque los zorros no son su principal fuente de alimento, se sabe que en ocasiones se lleva a un cachorro de zorro. Si pueden elegir, los zorros no se enfrentarán a un tejón. Será imposible que un zorro lo derrote, lo que son demasiado feroces y duros. Sí, y casi me olvido de mencionar los frutos secos. Puedes ver lo que quiero decir en este video cuando un tejón y un zorro se encuentran. Un leopardo mata a un zorro con orejas de murciélago Este pobre zorro intenta liberarse de las garras de un leopardo, pero no parece muy prometedor. El leopardo es joven y lleva al zorro cerca de un árbol, donde puede consumirlo a la sombra. Pero otro leopardo tiene otras ideas cuando desafía al gran gato por su presa y obliga al leopardo a salir de allí. Este leopardo divisa un zorro capado y se adentra en los arbustos para encontrarlo y recuperarlo. Una vez que el leopardo ha visto al zorro, está condenado. Águila contra zorro Se sabe que las águilas atacan a los zorros, y nuestra miniatura nos muestra unas cuantas fotos en las que esto ocurre. Los zorros no son muy grandes, así que son presa fácil para un depredador como el águila. Un águila calva intentó arrebatar un conejo a un joven zorro mientras luchaba a 6 metros de altura. El hombre que grabó el video pensaba que el zorro dejaría caer al conejo, dando al águila una cena fácil. En cambio, el zorro, con la mandíbula todavía apretada sobre el conejo, fue enganchado inadvertidamente por el águila calva. El águila levantó al zorro y al conejo hacia el cielo, desencadenando una lucha aún más dramática. La lucha se prolongó durante unos 8 segundos, a 6 metros de altura, con ambas partes negándose a ceder. Al final, el águila consiguió arrancar el conejo de la boca del zorro y meterlo en su garra. El ave soltó al zorro, dejándolo caer al suelo. El zorro estaba bien y se sacudió el encuentro mientras volvía a jugar con sus compañeros. Este águila capturó un zorro para su adiestrador y se puede ver al adiestrador tratando de retirarlo, pero tiene sus garras profundamente clavadas en el cuerpo del zorro y no parece que quiera soltarlo. Este águila lanza un ataque aéreo completo a un zorro, pero cuando intenta acogerlo la primera vez, falla. El zorro sigue corriendo intentando escapar del águila, pero el águila vuelve a la carga una vez más y consigue agarrar al zorro durante un rato, pero no lo suficiente como para matarlo, ya que el zorro hace su última escapada. Cuando esta águila va a matar a un zorro pequeño, decide aterrizar cerca del zorro. Se ve a los animales cerca el uno del otro durante un rato, ensartándose mutuamente, hasta que el águila decide despegar. Las águilas son formidables aves de rapiña y se puede ver a esta águila bajar volando para agarrar a un zorro en el lado de esta roca. Esta águila es monstruosa comparada con el zorro en este video y lo sujeta con sus dos garras. El zorro lucha con fuerza, pero no va a ser fácil salir de este aprieto. No estoy seguro de que se trate de un zorro adulto, pero podría estar equivocado. El lobo ataca al zorro Mientras realizaban una vigilancia para la observación del lobo de los apeninos, los aficionados a la fauna silvestre se percataron inmediatamente de la presencia de un par de zorros que intentaban cazar. Al cabo de unos segundos, se dieron cuenta de que uno de los zorros, sin saberlo, estaba siendo observado con interés por un lobo. El lobo, tras unos minutos de acecho al zorro, lanzó un ataque que fracasó. Ser testigo de una interacción de este tipo entre dos hermosas especies, dejó a todo el grupo, incluidos los que llevaban décadas observando animales salvajes, sin aliento. Gansos contra zorros Los gansos no se andan con chiquitas y saben defenderse muy bien, así que cuando este zorro se acerca demasiado para su comodidad, estos gansos lo ahuyentan. El zorro no da la impresión de querer atacarlos, pero ellos no pueden arriesgarse. Este zorro intenta llegar a estos gansos, pero los padres no lo permiten. Se puede ver que los gansos adultos abren las alas cuando el zorro se acerca demasiado. El zorro puede ver el premio, pero no puede alcanzarlo, y eso le frustra. Pero estos dos gansos no son fáciles de convencer, y no creo que el zorro consiga nada hoy. Cuando un zorro intenta atacar a un gallinero para arrebatar una de las gallinas residentes, los gansos acuden al rescate y ahuyentan al zorro. Los gansos son aves sólidas para tener alrededor de su garanja. Lo he visto a menudo protegiendo aves de otras especies. El pescador ataca al zorro He aquí algo agradable que no se ve muy a menudo. Un zorro persiguiendo a un pescador. El pescador se sitúa más arriba en el árbol, mientras que el zorro espera en la parte inferior del mismo. El pescador finalmente da el salto y corre, con el zorro en su persecución, justo detrás de él. El pescador parece más bien que está jugando con el zorro que huyendo de él. El perro mata al zorro Este pobre zorro no sabe lo que le pega cuando estos dos pitbull lo capturan y lo destrozan. Agarran al zorro y lo hacen pedazos. El idiota que graba este orgulloso de ver a sus perros destrozar a otro animal. Pero supongo que el mundo está hecho de todo tipo de personas. Este zorro es atacado por dos perros feroces, y no se libra de esta. Uno de los perros le muerde el cuello, mientras que el otro le ataca la parte inferior del cuerpo. Es cuestión de tiempo que el zorro sucumba a este ataque. La gente que graba este tipo de videos me revuelve el estómago. Se ve a un par de perros persiguiendo a un zorro rápido en campo abierto, y el zorro casi se escapa. Pero el perro negro alcanza al animal y lo destroza, mientras su amigo observa. El zorro muerto puede verse al final del video. Se ve a un perro alejarse con un zorro muerto en la boca en pleno invierno, mientras regresa por el bosque. Un burro mata a un zorro. Este zorro se encuentra en un gran problema cuando un burro lo arrebata por el cuello. Probablemente el zorro ya esté muerto porque no se mueve en absoluto. Los burros son animales intrépidos. Los he visto matar hienas en otros videos. El cuervo ataca al zorro. Los cuervos son tan escurridizos y astutos como los zorros, y probablemente más inteligentes. Este cuervo acosa a un zorro hasta que éste decide alejarse. Pero el cuervo no se conforma y sigue acosando al zorro, obligándole a marcharse definitivamente. El cuervo es implacable, y el zorro ni siquiera lo amenaza. ¿Qué pájaro tan molesto es el cuervo? Un cuervo se abalanza para atacar a un zorro en el patio trasero de una residencia. El zorro se está ocupando de sus asuntos, pero el cuervo no le importa, y quiere que el zorro se vaya de allí. El zorro debe arrepentirse de haber entrado en el patio. Se encuentra con un cuervo molesto que no le deja en paz. El cuervo acosa al zorro, aunque el zorro no molesta al pájaro negro. Oso contra zorro. No sé qué le pasa a este zorro, pero se juega la vida intentando arrebatarle algo de comida a este oso. Tiene suerte de que el oso esté demasiado ocupado comiendo como para molestarlo, porque si este oso se enfada, el zorro está frito. El zorro puede ser más rápido que el oso, pero sigue siendo un riesgo demasiado grande y no vale la pena el premio. Guepardo contra zorro. Este guepardo ya ha atrapado a este zorro de orejas de murciélago e intenta acabar con él. El zorro mueve la cola, pero no está contento. Está luchando por su vida. Debo decir que este zorro de orejas de murciélago es extremadamente rápido, ya que es capaz de huir de un guepardo. Para ser honesto, casi parece que los dos animales están jugando. Digo esto porque el guepardo derriba al zorro y ni siquiera lo ataca. Simplemente espera a que vuelva a correr. Erizo contra zorro. Cuando un zorro se acerca sigilosamente a un erizo que está bebiendo agua, el erizo se hace un ovillo y utiliza su armadura como escudo protector. El zorro vuele al erizo, pero no intenta atacarlo. Probablemente se da cuenta de que no hay nada que atacar. El zorro inspecciona el resto de la zona. El erizo huele una vez más y entonces oye un ruido que le sobresalta, por lo que se escapa. Una vez que el zorro se ha ido, el erizo vuelve a ponerse en pie y camina. En este video se ve a un zorro intentando sin éxito acceder a un erizo antes de rendirse. Los zorros a veces matan y se comen a los erizos, pero carecen de músculos para penetrar en ellos. Estos zorros pasan un poco de tiempo de calidad juntos y se les une un simpático erizo que no les tiene miedo, porque anda por ahí, en lugar de estar todo acurrucado en una bola. Supongo que está familiarizado con los zorros, por lo que se siente lo suficientemente cómodo como para pasear, y los zorros no le prestan mucha atención. Pitón contra zorro. Un zorro que está en un gran problema después de que una pitón se haya enroscado a su alrededor para asfixiar al animal y comérselo, es salvado por unos aldeanos, cuando llegan y retiran delicadamente la serpiente, metiéndola en una bolsa y liberándola de nuevo en la naturaleza en otro lugar. Pelea de zorros. En general, a los zorros les disgusta pelearse porque consume mucha energía y corren el riesgo de sufrir graves lesiones físicas, y si no, la muerte. Por ello, los zorros han desarrollado un conjunto de exhibiciones y vocalizaciones muy ritualizadas que les ayudan a establecer su dominio. Estos dos zorros son amigos, por lo que la única pelea que harán será de juego, y todo se reduce a qué zorro quiere más el juguete. Supongo que realmente no les importan los juguetes, y lo único que quieren es divertirse. Me gusta mucho el aspecto del zorro negro. Parece un lobo, aunque sea un zorro. Estos dos se pelean por una zorra. Supongo que, independientemente de la especie que estemos viendo, incluidos los humanos, las mujeres tienen la habilidad de ser la causa de muchas peleas. Las personas que grabaron este video solo han visto esto una vez, y no quieren volver a verlo. Se sorprendieron al descubrir que esto ocurría en medio de la noche, justo delante de su cámara. Tienen dos zorros que los visitan regularmente, y están seguros de que estos eran los mismos dos zorros. Uno de ellos es más dominante que el otro, y suele quedarse con la mayor parte de la comida que ponen, mientras que el otro observa en segundo plano, pero nunca se acerca si el dominante está cerca. Por desgracia, el zorro dominante ataca al otro y lo pone en su sitio. Aunque no podemos ver toda la pelea, el audio nos dice que es un ataque sostenido, y que deja a ambos zorros exhaustos. La naturaleza puede ser muy cruel a veces. Podemos escuchar cómo el zorro atacado está muy angustiado. Lamentablemente, los gemidos continúan durante algún tiempo después de que el video termine. El zorro permaneció en ese lugar durante 20 minutos, antes de tener el valor de salir. Un búho ataca a un zorro. Un zorro pasea por un barrio tranquilo en pleno invierno, en una hermosa noche de nieve, cuando un búho se abalanza para atacarlo. Una vez en la acera, el búho se queda mirando al zorro, que camina alrededor del búho durante unos segundos antes de emprender la marcha. Cuando el zorro sale corriendo, el búho se aleja, como si fuera a perseguir al pequeño zorro. El hombre que filma nunca había visto esto antes. En cuatro ocasiones distintas, captó con su cámara de seguimiento a un búho cornudo lanzándose en picada contra un zorro gris. No creo que vea al zorro como comida, por lo que solo puedo suponer que intenta ahuyentar al zorro porque éste impide que salga la presa del búho. Tal vez, también puede percibir al zorro como competencia, lo que justificaría dicho ataque. Es cierto que los zorros no se ocupan de sus asuntos a veces, pero algunos de estos zorros no se merecían lo que les pasó, especialmente los que fueron brutalmente asesinados por los perros, como los dueños de los perros grabando cada segundo de la brutal y despiadada matanza. ¿Me enferma que la gente pueda ser tan cruel? ¿Qué prefieres? ¿Por qué no nos lo dices en la sección de comentarios? Hasta aquí nuestro repaso a las 17 veces que los zorros se metieron con los animales equivocados. Déjanos un me gusta y haznos saber tu opinión en los comentarios si te ha gustado este video. Echa un vistazo a nuestros otros videos y participa en la diversión suscribiéndote. Para ver nuestros nuevos videos en cuanto se suban, haz clic en el ícono de notificaciones. De momento, eso es todo.